hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirar lo que tenemos aquí los parillos lavándolos para el nacional de talaveras falta una semana para la entrega estamos a lunes a lunes y aquí estamos nosotros con grau con esos grau los dan un buen buen amigo que éste sí que sabe la papá pero bien 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 pero en condiciones para los concursos amigos de todos los campeones del mundo desde aquí de españa y nos está llamando explicanos cómo hace tú el lavado de parque está conmigo me está ayudando un buen tío mira un rollito a lo blanco este está en la base vamos a ver todo que como lo ha de tu grau y darle la grasa y la porquería que pueda tener con la cola es muy sencillo una brochita de aceite con cariño sobre todo con cariño manipulando el pájaro bien que no le te que no se rompa ninguna ala porque claro si no lo sabes manipular bien más de uno se carga el pájaro por la ala por eso hay que hacerlo con mucho cuidado con el agua templadita no fría y mucha gente yo sé que ha matado al pájaro porque este agua se templa mira estamos calentando para que la gente lo sepa en el microondas en el microondas calentamos el agua para que lo sepa lo veis no le da por lo o lo veo no ahora pues le vamos dando las alas que vaya entrando el jabón por todos lados las puntitas que se acumulan por arriba por abajo le damos la vuelta al pajarito por abajo con el jabón con cuidado con los deditos la roña sale que ya ves y no parece que tenga el roña y si que la tiene si ya ves y le va así mira que como va saliendo el dedo blanco increíble mira y ahora la colita pues igual la colita vamos a poder más delicada entonces lo que hago es cojo la brochita y me aguanto con los dedos la cola que no se escape que no se la arranque vaya y hago fuerza con algo y entonces limpia más fuerte vale venga este ya está ya queda blanquita no es impresivo de colorante ni de suciedad nada más blanca y ahora el siguiente paso es aclararlo con agua destilada templadita agua destilada templada eh templadita con cuidadito fíjate que blanca está ya y aún no le hemos hecho ese remate vale con mucho cuidadito agua destilada templada señores destilada eh es el truco que no tenga cloro porque estamos más cloro cloro para que el cloro seque la luz aclaramos el jabón de la rocha y le damos un acondicionador de perro acondicionador de perro eh también le da un poquito de brillo lo que lleva por debajo de la ala por la covaca por la cola y por arriba ya prácticamente ya está el siguiente proceso sería absorber el agua antes de meterlo en la en la cabina esta la cabina que ya la veis y la cabina y la cabina y la carga de agua si si carga de agua lo enrollamos en una servilleta de papel doble si si doble lo dejamos un minutito que absorba el agua se empata la servilleta de agua y eso es lo que le quita para que se seque lo comas rápido no veas eh podemos ya ir viendo mira aquí está metiéndose hasta 35 grados de los puestos está calentito calentito con el aire esto lleva ya un ratito mira y ya empieza la cabecita la cabecita hace tarde la cabecita hace tarde poquito a poco y ya está en esta vida a ver poquito a poco que así está alto la verdad es que la verdad se ha dicho pero va poquito a poco y va poco pero no era cuando se seca queda perfecto y activo ahora están como cerca ahí está calentito calentito cuando estuviera en una estufa que no tenéis tenía que poner una de esto ponerlo directo calentito que no tenéis o una cajita de cartón una cajita de cartón con una luz de esa de una luz de granja de refilio en fin hay muchos manejos con una estufita de esa de barra que gira ahí está estufita algo de estufa un poco es una caja de cartón muy simple una caja de cartón que va a darle de pedir una estufita de esta aspiratoria que vale 4 o 25 euros y lo meten ahí una caja de cartón con eso y se secan perfecto claro hay muchas maneras de secarlo para que ustedes lo sepan como es y este ya que está por ahí está absorbido y este ya la vamos a soltar porque ya el agua ya empapado veis la estufa ya el agua vamos a darle la puerta está todo mojado ya ha absorbido mucha agua y la pluma está más seca ahora lo metemos ahí acaba de hacer secar ponerlo por ahí lo metemos aquí con cuidadito así espabilado espabilado ahí está vamos a darle y ahora ya cerramos y una vez seco a la jaula de concurso o a la jaula de vinibola que tengáis sobre todo importante las parrillas una vez lavado las parrillas limpias cada día si no las colas serán borbos si si para que lo entendáis tipo como rojo que hagan rojo entusia la parrilla y la cola en vez de blanca nos pone el doble de roja mucho cuidado porque ahora con la gracia se le va rojo pero como tenga grasa es decir ahora aquí yo para que los espacios se den diariamente se le cambia aquí la parrilla lo veis esto está en la bola y esto ahora haremos los equipos porque ahora cambia eh es decir ahora ahora cambian todo esto de aquí lo ve ahora cambian todos estos faros cambian es decir cuando se lavaba no se lavaba cambia cambia el pulmán eh mira más o menos como queda mira este amarillo intenso es una maravilla este amarillo intenso mira como queda ahí lo ha hecho ahí lo ha hecho ha quedado perfecto mira otro amarillo intenso como bonito mira este amarillo intenso mira como queda todos los días se le cambia papel parrilla y comida ya fuera es decir sin cimento todo esto es comida sin cimento y preparándolo para allá para nada para lo que es para las nacionales de talaveras tenemos aquí los equipos y a ver qué suerte pero mira yo contento con todo señores este hombre es un artista eh es del vídeo que va es muy muy buena gente grabo eh grabo es lo menosito que hay es de las personas más maravillosas y ayuda en todo lo que puede por fin señores eh voy a hacer un clic y veréis como están los usuarios yo por aquí vale un momentín vale gracias por estar aquí y y y y y y y y pero y y y y y y y y y hago y las y Pues bueno, vamos a hacer el proceso de lavado En principio, agua con jabón Para quitarle toda la grasa y la suciedad Con mucho cariño Con agua templadita Primero se extiende toda el agua con jabón Pero no tiene que haber el agua negra, ¿no? Sí, hombre, con uno no se nota tanto Pero cuando lleva todo trae que ir cambiando la jabón Luego aquí, depende de este principio No está muy sucio, pero si tiene mucha suciedad Que se acumula a veces aquí arriba Con un cepillito de los dientes que es viejo Pues se coge, igual que hago con la brocha Se moja el cepillito y se le va arrastrando con mucho cuidado Mucho mismo En principio, aquí, esto con cuidadito Aquí porque está limpio, le doy con agua el jabón normal Y la brocha ya está Sobre todo hay que tener cuidado De que no le entre mucha agua con jabón en los ojitos En los ojitos, bien Si no, luego le cuesta un poquito abrirlo, ¿vale? Sí Y, bueno, por debajo igual Con cuidadito Sobre todo los ojos ¿Vale? Por debajo de la ala La coaca, sobre todo, que es donde más suciedad acumula ¿Vale? La voy a dar la huerta otra vez Ya el jabón está haciendo el efecto Y ahora con los deditos hago más fuerza, con cuidadito Y va saliendo toda la suciedad Bueno, esto también, luego se verá mejor cuando el pájaro seco porque es mojado, se aprecia pero no se ve realmente la blancura Porque como está mojado, una vez seco quedan blancos blancos ¿Vale? El otro lado Con cuidadito, una por una Entonces las alas se quedan tengas al cuerpo porque están fuerte, la pluma está limpia y se queda sedosa Se doza, sí, sí, sí Claro, y queda el pajarito pues va espectacular O sea, que se le nota como le va la mierda, ¿no? Claro, va bajando Yo ahora con los deditos voy a dar la huerta O sea, la cola, la cola es donde más suciedad La cola ahora lo que haré es, como tengo que hacer más fuerza, me apoyaré aquí sujetando la cola Y haciendo fuerza aquí en la pica Y arrastrando, no sé si se da ¿Vale? Ya va bajándole Le di la huerta El pajarito Este con cariño por las alas, ¿eh? Sí, sobre todo la coaca también Estándole Y lo vamos a hacer para abajo El jabón va saliendo y te arroña ¿Vale? Bueno, ya se ve blanquita Claro que se ve blanca, ¿a dónde va a parar? ¿Dónde estaba gris? Claro Y ahora ya, el siguiente paso es aclararlo con agua de chila, la calentita Agua, lo que hemos hecho en la derecha Sí, en el rojo hemos hecho lo mismo Ya se va viendo blanco y está lavado Cuando se seque, con mucho cuidadito Por todo el cuerpo Por arriba Le damos la huerta y hacemos la misma operación por abajo ¿Vale? Abajo de la ala Bien Que se vaya el sabón, que no se quede la pluma pelmazada Sí, el jabón se tiene que ir Sí, y ahora ya sale agua limpia, ¿vale? Ahora que hacemos Voy a aclarar las manos de jabón también Vale Ahora lo escurrimos un poquito, con cariño Quiero apretar el paja, pero más que resultó que salga el agua Y aclaramos el sabor de la roja Que no quede el sabor Y nos vamos al acondicionador de perro Algo que el acondicionador, mirá Y allí le damos ya el tope final Y un poquito de brillo que también le da a la pluma Y más de oxigar Sí, 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 sí Lo repartimos por todo el cuerpo Con cariño Y La cloaca ya quedó limpia La cola limpia Ahora la punta perfecta Perfecto ¿Vale? Y ahora ya, pues lo último que es Liarlo en el papel absorbente Que le pide el agua en el acondicionador Directamente ahí Sí, sí Y ya Lo liaba como un rollito de primavera ¿Vale? Y nos esperamos dos minutitos Como si fuera para comerte Como caliño Ahí está Ahí Dos minutitos Y como ahí En el blanco y en el rojo Debes tú un artista Pobrado Despídete Por favor Bueno señores Gusto Muchísimas gracias Espero que os valga este vídeo Que este tío sí que sabe Un gran saludo Y hasta otra amigos los canarios Hasta otra amigos los canarios Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego